La crisis nos está arropando a todos, no sé qué han pensado las autoridades que nos dirigen a nosotros o que dirigen el país. No sé qué salida le van a buscar. Y yo a veces escucho personas que no quieren aceptar la realidad. Ah no, pero la crisis es mundial, la crisis en Estados Unidos es crisis, en Europa es crisis. A mí no me importa nada de eso, me importa la República Dominicana, porque aquí es que yo vivo y somos dominicanos. Eso es así. Sí, entonces personas que no admiten los hechos, se puede decir, o no admiten la realidad de que estamos pasando por una situación bastante difícil en el país. Donde usted tiene una canasta familiar, por la salta nube. Donde usted tiene los medicamentos o la medicina, por la salta nube. Donde usted tiene el carburante, por la salta nube. Donde usted tiene una tarifa de energía eléctrica, por la salta nube. Donde hay una crisis de empleo que usted no se lo imagina. La delincuencia atacándolos por un lado. Los haitianos entrando al país por otro lado. La droga por otro lado. O sea, estamos, como dije desde un principio, en una situación bastante difícil nosotros los dominicanos. O la República Dominicana. Porque, oiga, no es fácil esta situación. Teníamos la esperanza del cambio. Y ahora el cambio... Ni para adelante... Y ahora es para atrás. Y a veces el cambio se queda neutro. No haya que hacer. Se queda el vehículo ahí. Vum, 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 vum. Acelera y acelera y nada que arranca. Porque ni el cambio ni para adelante, ni para atrás. O sea... Es algo que tenemos... Que analizarlo muy bien. O las autoridades... Tienen que revisarse a ver qué es lo que está pasando. El presidente Luis Abinader buscó una salida ante esta crisis, ¿verdad? De... Todas las medidas... O las restricciones que había con el COVID-19, las quitó todas. Buscando una solución. Buscando una salida. Pero hoy se destapa... Me parece que el subdirector de salud, me parece aquí. Que es obligatorio usar la mascarilla, que hay que usarla. Que hay que vacunarse, que esto por aquí. Entonces, el presidente dice una cosa y los funcionarios, quizás de una octava categoría, dicen otra cosa. Y son tan estúpidos que dan declaraciones. No acatan... Lo que dice el presidente de la república. Si no, se ponen a hablar disparate... Por otro lado. O sea... Esto es un barco que... No tiene capitán, parece este barco. El barco... El barco... El titane. Este gobierno del PRD o del PRM, como usted quiera llamarlo. El titane. Estamos... En el centro del mar Caribe. Este barco... Si no busca quien rescate este barco... Nos jodimos todo... En el medio del mar. Esa es la situación. Ahora entonces la historia de una banquera... Que la atracaron... Y...